Escudo de la República de Cuba El fondo azul que simboliza el mar con dos puntas terrestres entre dos Américas, situadas a sus lados formando un estrecho. La llave dorada de vastago macizo situada de derecha a izquierda en el estrecho, indicando que es la llave del nuevo mundo y el surgimiento de una nueva nación. El sol naciente en el horizonte del cuartel superior se representa esparciendo sus rayos por todo el paisaje recordando la situación geográfica de Cuba. La llave dorada de Cuba Su privilegiado suelo, ha sido el más útil de los árboles a través de la historia de dicho país. Haz de once varillas que se encuentran unidas por una cinta roja cruzada en X indicando que en la unión está la fuerza. El gorro rojo frigio de la estrella solitaria es el emblema adoptado por la Revolución Francesa. Dicho gorro había sido utilizado por hombres que obtuvieron la libertad y la estrella simboliza el nuevo estado independiente. Ramas de laurel situada a la izquierda que simboliza la fortaleza y la otra de encina a su derecha que representa la victoria. El gorro rojo ligeraס Gracias por ver el video.